a todos bienvenidos el padre del pugilista méxico americano arremetió contra el canelo álvarez por rechazar el combate frente a su hijo comenzamos y es que el padre de david benavides le llamó miedoso a saúl canelo álvarez pues rechazó pelear contra el méxico americano ya que su objetivo principal es enfrentar a ilunga macabu en peso crucero en entrevista con ysm sport media el papá de benavides tachó de miedoso al oriundo de jalisco y aseguró que está poniendo pretextos para no enfrentar a su hijo dicen que benavides no trae nada en la mesa entonces que le dice eso están conriendo y tienen miedo de pelear contra él es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar el desafío con excusas de pi aseguró jose benavides también el padre del pugilista méxico americano aprovechó para atacar a ilunga macabu afirmando que esa pelea nadie la vería porque no conocen al africano porque el canelo está peleando en peso crucero y no en 168 crees que es mejor luchar contra africanos que contra david somos el número uno y él no quiere pelear por miedo agregó según canelo álvarez del roto a apni gildirim billy joe sanders a calenplan este 2021 consiguiendo la unificación de los títulos super medianos ok pues ahora sí hay muchísima gente que siempre dice que al canelo le ponen puros bultos si no quiere pelear contra este boxeador méxico americano pues es que a lo mejor sea cierto ahí se las dejo bye